El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital, el programa del Ministerio TIC. Estos son nuestros titulares. Más de mil profesores de Colombia se reunieron en Educa Digital, un encuentro de las TIC con la educación. Aulas móviles, un nuevo esquema para acceder a la tecnología en el salón de clase. La clase más larga del mundo se transmitió por Facebook desde Colombia. Y ahora por Internet se pueden consultar los resultados de la prueba del ICFES. Esto y más en Vive Digital. Las TIC, es decir, las tecnologías de la información y las comunicaciones, se han convertido en herramientas fundamentales para la educación. Vemos que el computador conectado a Internet revolucionó la manera de enseñar y hoy los estudiantes disfrutan y aprenden más en una clase cargada de tecnología. Pero, ¿sabe qué tanto se usan las tecnologías de la información en el sector educativo colombiano? Puerto Nariño, más zonas, está en el extremo sur de Colombia. Allá, la única escuela de la zona abrió las puertas a la llegada de la tecnología. Lo mismo sucede al norte del país, en las rancherías de la Amao, en la Guajira, donde hoy los computadores hacen parte de la clase de cientos de jóvenes indígenas. Así, a lo largo y ancho del país, en los últimos 10 años, las TIC se han tomado las cerca de 45.000 instituciones educativas públicas que tiene Colombia. De estas 45.000 instituciones, cerca del 80% cuentan con computadores en sus aulas. Y apenas en el 20% restante, estudiantes y profesores adolecen de estas herramientas educativas. Más del 70% de los maestros en el país, infortunadamente, si bien puede que tengan tecnologías, no las están usando de la mejor manera. Pero también hay otro porcentaje de maestros que nunca han visto un computador, ni saben cómo hacer sus clases, mucho más dinámicas y mucho más atractivas para los niños. De ahí que el gran reto es llevar tecnología al 100% de las escuelas públicas del país. En el año 2002 teníamos alrededor de 142 niños por computador y el año pasado, en el 2010, cerramos a diciembre con 20 niños por computador. Y la meta de este gobierno es llegar a tener 12 niños por computador. Con acceso a los computadores en el salón de clase, la labor de profesores y estudiantes es la apropiación tecnológica, creando contenidos e impactando de manera positiva en la calidad de la educación. Analizar y compartir las experiencias de los docentes que incluyen tecnologías en los procesos de formación de sus estudiantes fue la razón y el origen del evento EducaDigital. Allí más de mil profesores de todo el país se reunieron para compartir experiencias nacionales e internacionales. Veamos los más importantes momentos de este evento. Llegaron de todos los rincones de Colombia. Eran los más de 1.200 profesores que asistieron al cuarto encuentro nacional de docentes EducaDigital que se realizó en Bogotá, organizado por Computadores para Educar. En este mundo, en esta revolución de la sociedad de la información, tenemos que cambiar la forma en que enseñamos. Hoy en día, gracias a estas tecnologías, es más lo que nuestros niños pueden aprender que lo que nosotros les podemos enseñar a ellos. El evento fue marco de conferencias nacionales e internacionales, presentación, evaluación y premiación de las mejores experiencias TIC en el entorno educativo y talleres para familiarizar a los docentes con las últimas tecnologías. Uno de los talleres que más llamó la atención a los profesores fue el de robótica, en el que aprendieron a hacer circuitos eléctricos de mouse que luego les enseñarán a sus estudiantes en sus respectivas instituciones educativas. De los computadores que ya nos sirven, podemos innovar cosas muy bonitas para los niños de la escuela. Al final del evento, los docentes volvieron a sus regiones con mayores y mejores conocimientos tecnológicos para socializar con sus instituciones educativas y sus comunidades. Trabajar desde la comodidad de la casa es el sueño de muchas personas. Pues bien, en San Andrés, la profesora Néstizoraida Pomare enseña inglés a través de internet. Este modelo de teletrabajo es posible desde que la banda ancha es una realidad en la isla. Mi nombre es Néstizoraida Pomare, San Andresana Raizal, nacida y criada acá. Soy madre cabeza de hogar, como tutora virtual de inglés. Además de poder pagarles a mis hijas sus estudios, puedo estar con ellas al pendiente de sus tareas porque trabajo desde mi casa. Con la firma del convenio entre el SENA y el programa Compartel para utilizar los beneficios del cable submarino de fibra óptica, los tutores virtuales cuentan hoy con una excelente conectividad para enseñar el inglés a miles de colombianos en todo el mundo a través de internet. La tecnología ha sido maravillosa para nosotros los sanandresanos y providencianos, que siempre estábamos buscando cómo aportarle a la competencia del país. Y a través de la fibra óptica, a través del cable submarino, podemos nosotros ser aportante a esa competencia que están necesitando en el país en este momento y es el uso del idioma. Yo llevo cuatro años en el programa de bilingüismo del SENA. Inicialmente trabajaba en el Contact Center, pero ya al tener acá en San Andrés buena tecnología, la fibra, nos dieron la oportunidad a los más antiguos de trabajar desde la casa, lo que nosotros llamamos teletrabajadores. Yo entro a los foros, corrijo, califico, les reviso actividades que hacen en la plataforma de Tell Me More, hago videoconferencias, respondo correos. Yo tengo cuatro cursos, cada uno con 80 estudiantes, lo que son aproximadamente 320 estudiantes, no solo de Colombia, sino fuera también, en diferentes sitios del mundo, como París, Nueva York, Ecuador. La tecnología me permite que desde aquí de San Andrés Islas, yo, una raizal, poder transmitir mis conocimientos del inglés a cualquier persona del mundo, sin importar edad, raza, nada. El SENA se ha convertido en todo un ejemplo de uso de tecnología en la educación. En la dirección de la entidad está el padre Camilo Bernal. Él es ingeniero de sistemas, sacerdote y todo un usuario de las TIC en su vida personal. Él es nuestro ciudadano digital. Pues me han invitado y me pareció interesante, después de 14 años de estar orientando una entidad de educación, continuar en el campo de la educación y tal vez aportar algunas pequeñas cosas. Soy sacerdote de la Iglesia Católica. A pesar de que soy ingeniero de sistemas, a veces hay ciertos temas que me cuestan un poco de trabajo, pero todo el tiempo uso el computador. Vivo con el celular o los celulares conectados. Trabajo con Facebook, con Twitter, con un iPad también. A veces, en mi caso personal, cuando yo estoy fuera, cojo mi tableta y no llevo el libro, el breviario que rezamos los sacerdotes, porque es bastante grueso. Llevo la tableta y entro y con la tableta puedo rezar. Así que, así como los sacerdotes podemos usar la tecnología para encontrarnos con Dios, todos vamos a poder utilizar la tecnología para nuestra actividad cotidiana. Concebir el mundo de hoy sin Internet yo creo que es un imposible categórico. Es como concebirlo sin Dios. Hoy en día yo pienso que nada se concibe sin las tecnologías. Y es muy importante la inclusión de las tecnologías en la educación. El SENA ha sido una entidad innovadora en traer tecnologías de distinta naturaleza. Yo creo que a futuro vamos a encontrar algo muy relevante, me parece a mí, y es ver a todos los estudiantes con tablets, trabajando con las tabletas, incorporando conocimientos, compartiendo con sus compañeros. Yo creo que vamos a asistir en los próximos tres años a una revolución de incorporación de tecnologías en el SENA. Vive Digital es un desafío para los colombianos y para todos aquellos que amamos la tecnología, al servicio de nuestro pueblo y de nuestra patria. A través de Facebook se dictó en días pasados la clase más larga del mundo. El ejercicio fue liderado por el profesor Giovanni Cogoyo y tuvo un objetivo social, la lucha contra el cáncer. Veamos la entrevista que Claudia Oberbeo tuvo con el gestor de esta iniciativa. Hola a todos, hoy estamos desde Turbaco, Bolívar. Las redes sociales hoy en día nos traen aquí porque a través del Twitter nos enteramos de la iniciativa de la clase virtual más larga del mundo. Y para eso nos acompaña el profesor Giovanni Cogoyo. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por estar en Turbaco y venir a enterarse de lo que pasa con la clase virtual más larga del mundo. Profe, ¿de qué se trata la clase virtual más larga del mundo? Bueno, es una iniciativa que nace de la idea de ayudar a más de 100 niños enfermos con cáncer de la costa atlántica mediante un proyecto pedagógico, educativo y virtual, donde además de aprender, los estudiantes pueden vincularse también al mundo de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el rol que tienen las redes sociales en el proyecto? Las redes sociales nos permitieron tener plataformas bases como Facebook y también como Colombia Moodyear, Messenger y otras tecnologías, permitir y acercar a las personas que adquirieran los conocimientos y cada vez también pudieran hacer su donación. Facebook es la base del proyecto. ¿Qué herramientas de Facebook utilizaron para desarrollarlo? Fue muy interesante porque nos permitimos encontrar o analizar y utilizar herramientas como los comentarios, como el muro, la parte de los comentarios, la parte de los enlaces, la parte del chat. Allí tenemos una experiencia muy positiva porque mediante los comentarios, mediante el mismo chat, no solamente para la parte social, la parte de las amistades, sino darnos cuenta que esta herramienta junto con todas las que trae el Facebook pueden ser utilizadas para construir conocimiento. ¿Cuántas personas se conectaron al proyecto y desde qué parte de Colombia? No solamente de Colombia, a nivel mundial se conectaron más de 3.100 personas en países como España, Estados Unidos, Venezuela y en nuestro país, en ciudades como Bogotá, Valledupar y Santa Marta. Profe, muchas gracias por compartir su experiencia y recuerden que a través de las redes sociales hay retos pedagógicos que también podemos aprovechar y potenciar por la educación de nuestro país. No olviden, arroba ministerio-alpizotic en Twitter y ministerioticcolombia en Facebook. Soy arroba Claudia Herveo, hasta pronto. ¿Sabía que los resultados de los exámenes de estado del ICFES ahora se consultan a través de internet en www.icfes.gov.co? Además, esta web se ha convertido en una fuente de consulta para estudiantes e investigadores de la educación en el país. Alrededor de 565.000 estudiantes fueron evaluados en las pruebas AVE realizadas por el ICFES en el 2011. Descarga su instructivo de pago, se inscribe, luego consulta vía web en qué lugar le toca presentar su prueba. Lo he utilizado para saber la citación de la realización de la prueba ICFES y he consultado ahí mis resultados después de haberlas realizado. Es el canal adecuado para llegarles a ellos en el lenguaje, en las herramientas que ellos utilizan en su cotidianidad. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación es quizás una de las primeras entidades públicas con que un ciudadano se relaciona para presentar sus exámenes de estado. Pero el desarrollo de un sitio web amable, con más y mejores trámites y servicios en línea, lo han convertido en la mejor herramienta de consulta. Nuestros datos misionales los estamos poniendo a disposición de todo el mundo, básicamente para promover la investigación utilizando estos datos. Por universidades, en relación a la carrera que estoy estudiando, que es contaduría pública, cuáles han sido los mejores resultados en los últimos años. Marjorie hizo su trabajo de grado sobre el desempeño académico de los estudiantes de su universidad en los exámenes de CAES y gracias a una tendencia mundial conocida como datos abiertos y promovida en Colombia por la estrategia gobierno en línea, pudo encontrar información oficial rápidamente. El acceso a esta información nos evitó varios días de papeleos, de trámites, de ir hasta las diferentes universidades, solicitar la información, información que nos hubiera sido suministrada por lo menos en 15 días hábiles. Así también lo hacen las instituciones educativas. El poder analizar dónde están las fortalezas y debilidades del colegio en cada una de las áreas y poder proyectar las mejoras y los ajustes que deben hacerse a los planes de estudio de cada una de las áreas de acuerdo al desempeño de los estudiantes. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Así reza el dicho popular que adoptó el programa Computadores para Educar al crear las aulas móviles para que la tecnología vaya al lugar donde están los estudiantes y no al revés. Vamos a Boyacá a ver un ejemplo de este nuevo concepto de aula. En este colegio de Boyacá, ahora los estudiantes no irán a los computadores, sino son los computadores los que irán a los estudiantes. Si necesitamos averiguar algo, podemos hacerlo desde el mismo salón de clase y no tenemos que venir hasta acá. Esto es posible gracias a las nuevas aulas móviles que Computadores para Educar comenzó a entregar, las cuales son conjuntos de equipos portátiles de última tecnología disponibles en cualquier espacio de las sedes educativas. Los computadores y sus accesorios son guardados de manera segura en estos contenedores con ruedas, conocidos como carritos. El carrito consiste en una caja plástica que tiene 10 compartimientos separados por espuma y puede llevar tanto los computadores y los accesorios a cualquier parte. El mecanismo de rodamiento de los contenedores facilita el transporte de los computadores. Una de estas primeras aulas móviles entregadas en Colombia salió desde Bogotá a la institución educativa El Rosario de Paipa, Boyacá, donde fue inaugurada por el ministro TIC, Diego Molano Vega. Este nuevo modelo no es de ir a la sala de cómputo, es de llevar los computadores al salón de clase para que todos aprendamos mejor geografía a través de los computadores, mejor biología, mejor español, utilizando las herramientas que hay en la internet. En lo que resta del 2011, Computadores para Educar entregará más de 60.000 portátiles y llegará a 700.000 al final de este periodo presidencial. Un noticiero, un blog y una emisora radial crearon los estudiantes de la institución educativa urbana San José, ubicada en Ebéxico, Antioquia. Desde el aula de informática, ellos editan y publican sus contenidos y además informan y se divierten. Bienvenidos a una nueva emisión de E.U. San José Noticias. Estos son nuestros titulares. ¿Qué está dejando? Es poarte que no puede faltar en nuestra institución. La idea surge de la necesidad, una necesidad en la cual la institución no contaba con un canal eficaz de comunicación. La idea surge también de ellos mismos, al darse cuenta que las TIC y las herramientas de la web 2.0 era de alguna manera, les llegaba mucho más oportuno y eficaz. Entonces empezamos a crear nosotros primero el blog, seguimos con el noticiero y por último tenemos ya la radio. El municipio de Ebéxico está ubicado en el departamento de Antioquia. Su temperatura media es de 23 grados centígrados. Su mayor riqueza es la agricultura y especialmente el café. Los computadores son la base de este proyecto ya que en ellos son los que buscamos la información. Nos da todo para hacerlo y llevarlo a cabo y lograr el éxito el cual hemos alcanzado. Así es, Ricardo Jorge me encuentra en la institución educativa Urbana San José en una reunión de Vive Digital donde nadie puede faltar. Y nosotros tampoco, sigan en el estudio Ricardo Jorge. Principalmente la radio me permite desarrollar habilidades que sinceramente nunca pensé que tenía. Me enseñaron a hablar, me enseñaron a redactar, a mejorar mis competencias tanto en castellano como en tecnología. Gracias a los planes del gobierno, Vive Digital y Computadores para Educar, tenemos más acceso a internet y de alguna manera tenemos más acceso a la información. Estas herramientas realmente se convirtieron en un aliado estratégico para los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y como nadie es profeta en su tierra, este docente de química llegó a este municipio proveniente de Cúcuta, su ciudad natal. Y aquí transformó la manera de ver las TIC en la educación. Estaba contado otro chisme. Primero, un saludo a Vive Digital. ¿Sí? ¿Y eso qué? Vive Digital, tecnología para cada colombiano. ¿Ay, sí? Sí. ¡Ay, qué bonito! Derroche de creatividad y motivación porque las TIC se han constituido en verdaderas herramientas para su formación. En Maripi, Boyacá, el profesor Pablo Ernesto Pachón encontró una particular manera de tratar la disgrafia. A través de un software que usan el aula de informática, sus estudiantes aprenden a distinguir las letras. Este es mi hogar y mi sitio de trabajo. De lunes a jueves vivo acá. Los viernes me desplazo a la ciudad de Chiquinquira, donde hago una especialización en pedagogía y la recreación ecológica. Buenos días. Buenos días. Mi llegada a esta institución fue en el año 2007. Me encontré con una panorámica de cero computadores, cero tecnología. Computadores para Educar nos donó cuatro computadores. Se inicia un proceso en la cual se quería involucrar a la comunidad y a los estudiantes en la no utilización del computador como una máquina de escribir, sino en darle su utilidad pedagógica. Veo que está trabajando el programa Cooper Letras. Rápido, búsquela, no la dejes caer, mire. ¿Esa cuál es? Ay, mamá. Entonces, rápido, búsquela. Muy bien. Ahora sé escribir y leer y confundir las palabras. Ahorita gracias al computador ya no las confundo. Mi niño sufre de terapia de lenguaje, pero le doy gracias al profesor Pablo, que mediante el computador mi niño ha aprendido mucho a leer y a escribir. La disgrafia siempre ha sido un problema dentro del proceso de enseñanza y se han visto grandes cambios, grandes logros a través de los computadores. ¿Se acuerda de Wendy ese programa de Quiere Cacao de Pacheco? Que decía, dame la A, dame la O. Con esto estamos buscando que los niños, fuera de reconocer las letras y aprendes en alabeceario, aprendan ciencias sociales, aprendan naturales, aprendan matemáticas. En carta en el campo me sirve para, por ejemplo, voy a averiguar sobre los seres vivos. La labor realizada por el docente Pablo Ernesto Pachón no solo es reconocida por sus alumnos, sino por los padres de familia que ven una esperanza en la superación de sus hijos con esta discapacidad. Veamos las noticias de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. Acciones contra el robo de celulares y su comercialización entre Colombia y Ecuador, planes de telecomunicaciones sociales en la frontera y mejores prácticas de ambas naciones fueron los temas de la agenda bilateral durante la participación del ministro TIC, Diego Molano Vega, en el foro Ecuador Digital realizado en Quito. 270 portátiles entregó el programa Computadores para Educar a 12 instituciones educativas y bibliotecas de los municipios de Ventaquemada, Soatá, Sogamoso, Paipa y Tunja durante la visita del ministro TIC al departamento de Boyacá. Las entregas beneficia a 7,200 niños del departamento. El departamento del Valle también recibió 82 equipos de computadores para educar de mano del ministro TIC a la sede educativa Isaías Gamboa del sector alto de Aguacatal de Cali. Un niño de estrato 1, de estrato 2, como estamos viendo aquí en Cali, con acceso a internet tienen casi las mismas oportunidades que un niño de estrato 6 y eso es lo que buscamos en el gobierno del presidente Santos y es reducir la pobreza y en este caso con la tecnología. Y en la sección de contenidos digitales la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, explica el cambio que ha tenido la educación analógica a lo que hoy se conoce como educación digital. Veamos. Hola amigos de Vivo Digital, soy Arroba M, Carolina Hoyos T. En este capítulo quiero mostrarles la importancia de los contenidos digitales en la educación. Recuerden que los contenidos digitales son una gran herramienta en el salón de clase. Internet, por ejemplo, ha transformado la manera de enseñar, tanto así que hoy en día hablamos de educación digital. Es decir, hemos pasado del aula como espacio principal y casi único de aprendizaje, ambientes de aprendizajes múltiples donde el alumno sigue aprendiendo fuera del salón de clases, por ejemplo, desde su celular o desde el computador en la casa. En la educación analógica se usaban libros y objetos reales como por ejemplo en las clases de ciencias naturales, los corazones de vaca y sapos, entre otros como herramientas de enseñanza. En la educación digital se usan objetos de aprendizaje TIC como los mismos contenidos digitales, como por ejemplo videojuegos, aplicaciones de realidad aumentada, videos animados en 2 y 3D y muchas más herramientas didácticas digitales. Por último, en el mundo analógico el docente es la única fuente de conocimiento, mientras en el mundo digital el educador se convierte en un mediador, donde los alumnos buscan, descubren, investigan y luego comparten el conocimiento en espacios como las redes sociales. Un dato curioso de cierre, en YouTube hoy se encuentran publicados más de mil años de videos. Conclusión, los contenidos digitales son entonces una gran herramienta que con el acompañamiento de los docentes y los padres de familia hacen del aprendizaje un proceso divertido, interactivo y formativo. Me despido como siempre recordándoles que pueden conocer más sobre las noticias del sector y avances de la política de contenidos digitales en la página web de Vivo Digital. Y a través de Twitter, utilizando el hashtag Numerae, contenidos digitales. Soy Arroba M, Carolina Hoy usted, un abrazo digital para todos. El año pasado, Gramalote, norte de Santander, quedó en ruinas por una falla geológica. A tres horas del municipio está la vereda Ricaurte, un lugar apartado de difícil acceso, pero al cual llega Julián Galvis, un formador de formadores que se desplaza hasta esta región del país para capacitar a los profesores en el uso de los computadores para educar. Veamos esta crónica. Para llegar a la vereda, a esta institución educativa, llegamos a un punto. El ascenso fue de dos horas aproximadamente, dos horas y treinta. Ese día estaba lloviendo. El camino es bastante empinado. Fue mi primera experiencia de montar en un caballo. Fue una experiencia espectacular. Allá queda mi escuela Ricaurte. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo te fue, profe? Excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, mi padre. Qué rico estar por acá otra vez. Uno se da cuenta de la importancia que es para la comunidad en general que llegue uno hasta esta institución educativa, independientemente de donde quede, la altura donde quede y en la región donde quede. Mi nombre es Julián Galvis, soy ingeniero de sistemas de profesión. Soy formador pedagógico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cumprimos una labor que en el Ministerio de las TIC con computadores para educar. Este es Zebra, es un software que nos va a permitir practicar sumas, restas, las tablas de multiplicar. La labor, no como nosotros, como formadores, es brindarle conocimiento a los docentes para que ellos tengan facilidades de transmitirle ese conocimiento a los estudiantes. Para mí ha sido muy importante el aporte que me ha dado el profesor Julián Galvis en sus talleres de capacitación, ya que me ha abierto las puertas al conocimiento, me ha ilustrado más en las actividades pedagógicas para hacerlas más dinámicas con los niños, ya que ellos son el centro del proceso. Vale la pena todo este esfuerzo que nosotros realizamos para transmitir conocimiento y hacer un cambio país a toda esta comunidad, a los niños en especial, para que logren mayores conocimientos en su vida personal y logren transmitirlo a toda la comunidad. Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en la página Vive Digital Colombia o por Twitter en arroba ministerio guión bajo tic. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Vive Digital. Vive Digital. Tecnología